Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno, como sabemos, esta tiene que ver también con la marca Ferrari porque Ferrari pone precio a su nuevo SUV, el puro sangre y costará el doble que un modelo Urus y bueno, como sabemos, la marca automotriz italiana domicilada Maranello revela la tarifa de su anhelado modelo todoterreno, situándose al alcance de bastantes pocos bolsillos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de muchos años de especulaciones y alguna que otra filtración por el camino el primer SUV de Ferrari vio finalmente la luz el reciente mes de septiembre y bueno, como sabemos, la marca automotriz italiana reveló cada uno de los detalles de un automóvil excepto uno el precio porque si bien los compañeros, bueno, los del medio Car & Driver USA lograron obtener la respuesta y esta definitivamente no será del agrado de todos aquellos que estaban interesados en el precioso vehículo Maranello y bueno, se dice esto ya que la mismísima Ferrari confirmó que su modelo puro sangre costará al comprador estadounidense tan solo 398.350 dólares, algo así como 396 millones de pesos chilenos la cantidad que posee un elevadísimo impuesto de destino fijado en 5.000 euros uno de los más altos en la industria automotriz y bueno, lo más curioso de todo aquello es que dicha cifra no contempla el impuesto aplicable en Estados Unidos a los coches impulsados por gasolina porque este aún no se ha determinado probablemente porque dependa del consumo del carburante oficial del coche que la EPA, o sea la Agencia de Protección Ambiental todavía no lo tiene anunciado y bueno tal y como señalan aquí en esta página web Car & Driver España el cálculo de este impuesto puede rozar los 8.000 dólares, también depende de cómo se clasifique este coche y bueno, si bien entra dentro de la categoría de vehículo utilitario o deportivo S2V como el Lamborghini Urus S o el Bentley Ventalga Speed podría estar exento del mismo y bueno, sin embargo, si termina bajo la taxonomía de coche familiar como el Rolls-Royce Cullinan sí que se aplicaría y bueno, todo hace indicar que esta última categoría la dictaminada para el modelo puro sangre porque en ella también se enclova el Lamborghini Urus Performance y bueno no hace falta asegurar que este es solo el precio inicial porque un amplio catálogo de equipamiento opcional al momento configurar el primer vehículo de producción de cuatro puertas de la marca automotriz de Maranelo y bueno, si se echa un vistazo a la tarifa se dará cuenta de su magnitud porque sitúa el modelo puro sangre por encima incluso del Cullinan de Rolls-Royce y bueno, a la vez está aquella elevadísima cantidad representa el doble el precio de todo un Lamborghini Urus S sin incluir impuestos, eso sí, bueno, aparte de ser mucho más costoso que los DBX Tastomartin o los Ventalga Speed de Bentley bueno, aunque el modelo puro sangre es el SUV más caro que se puede comprar dentro del mercado está haciendo todo un éxito el CEO de la marca Ferrari, o sea, Benedetto Viña aseguró recientemente que los libros de pedidos se llenaron cuatro veces más rápido de lo estimado originalmente y bueno, la compañía automotriz de Maranelo posee suficientes solicitudes de los clientes para mantenerse ocupada más allá del año 2024 fabricando un coche que goza de un profulsor tipo V12 que tiene como potencia 715 caballos y tracciona las cuatro ruedas y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao